hola qué tal cómo está soy miguel gómez bienvenida bienvenido aquí probing el espacio que hemos creado para mantenernos creciendo juntos todos los días stephen covey uno de los gurús del desarrollo personal se dedicó por muchos años a ayudar a las personas a desarrollar los hábitos necesarios para tener vidas muy exitosas uno de los hábitos de los que habla en su libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva es el de empezar con un fin en la mente es decir tener un objetivo muy claro y muy definido de a dónde se quiere llegar es muy curioso porque las personas somos muy buenas para hacerlo con cosas muy triviales por ejemplo cuando uno va a salir de vacaciones pues uno decide con claridad a dónde quiere ir cuando quiere ir y luego ya viene todo lo demás viene como planear todas las vacaciones comprar los boletos y todas las acciones y un día poco tiempo después de haberlo pensado uno ya está ahí en las vacaciones también cuando uno va a comprar un auto o con cosas como muy sencillas es fácil que las personas definamos con claridad y pongamos plazos muy específicos para lograr las cosas pero cuando se trata de las cosas verdaderamente importantes como tus sueños las cosas más grandes que tienes por hacer en la vida como que nos cuesta más trabajo y las personas somos menos dadas a definir con claridad qué cosas grandes queremos y ponerles incluso una fecha determinada para cumplir este tipo de cosas y porque es importante que definamos con claridad estos sueños o estos objetivos que son un poco más grandes pues resulta que en nuestra mente todos los días se procesan alrededor de entre 60 y 90 mil pensamientos imagínate todos los días esa gran cantidad de pensamientos están ahí circulando por tu mente cuando tú escribes detalladamente y con mucha claridad qué es lo que quieres en la vida lo que estás haciendo es que esos pensamientos claros y definidos cobran mucho más importancia sobre el resto de los miles de pensamientos que tenemos todos los días así que eso nos permite que empecemos a encontrar los caminos para que se materialicen y los podamos convertir en realidad también stephen covey nos habla de que todo se crea dos veces la primera creación es en el plano mental y la segunda creación es en el plano material de ahí la importancia de visualizar de soñarse haciendo cosas muy grandes walt disney decía los sueños de ayer son nuestro presente los sueños de hoy son nuestro futuro y es verdad que el mundo que conocemos es gracias a los soñadores de ayer las personas que un día soñaron con cambiar la historia con crear cosas radicalmente fuera de serie con hacer cosas sumamente grandes por eso es que hoy gracias a que un día los hermanos wright se les ocurrió que podíamos volar hoy podemos volar y gracias a que alguien se le ocurrió que era posible ir a la luna hoy tenemos los cohetes espaciales pensar en grande cuesta el mismo trabajo que hacerlo en pequeño así que por qué no pensar en grande para convertir nuestros sueños en realidad cuenta la historia que cuando se inauguró el parque de diversiones disneylandia pues walt disney ya había muerto y entonces uno de los reporteros cuando se estaba cortando el listón inaugural dijo que lástima que igual no está aquí para ver su sueño hecho realidad a lo que su esposa replicó no no señor usted está equivocado walt disney fue el primero en verlo hecho realidad por eso hoy estamos aquí cortando el listón este pequeño relato nos muestra la importancia de primero soñar en grande da el mismo trabajo te decía que hacerlo en pequeño y segundo tener un objetivo claro y definido que eventualmente se convertirá en realidad soy miguel gómez esto es keep growing mantente creciendo siempre nos vemos pronto muchas gracias bye bye